El año del 26, Garcabaldez, Tamaulipa Murió José Silva Sánchez, líder de los agaristas Lo fusiló la cordada, estas son sus mañanitas De Villacrán, Tamaulipas, ya lo venían persiguiendo Rumbo a la tierra chiquita, Silva Sánchez sigo viendo Pero allá en Garcabaldez, el sueño lo iba rindiendo Dentro de una rastrojera, Silva Sánchez se dormía Y su sombrero de lana, de la calle se leía Y al pasar por ese rumbo, lo denunció un tal García Como en las once serían, cuando preso lo tomaron Antes de ser fusilado, por el pueblo lo pasearon A las cinco de la tarde, al paredón lo llevaron ¿Cuál es su último deseo? Preguntan los asesinos Silva Sánchez contestaba, tierra para los campesinos Y una escuela con mi nombre, para educar a los niños Adiós la tierra chiquita, adiós también mi ranchito Adiós todo Tamaulipas, adiós virgen del chorrito Murió José Silva Sánchez, un hombre como hoy poquito